Uno de los sectores que de algún modo se vieron golpeados y se van readecuando, Eva, es educación. Y en educación pública principalmente, donde hacen un gran trabajo los profes para alumnos de todas las edades. Ahí está, la pequeñita también, que compartíamos. Bueno, y así tenemos por todo el país este tipo de trabajo que nos toca de lleno. Por eso hoy felicitamos a los profesores y las profesoras. Feliz día en esta jornada. Saludamos a uno de los profesores y a través de él felicidades a todos y a todas. Melchor Escurra, director del Colegio Pablo L. Ávila para América IA24. Buen día. Muy buenos días, Diego. Es un gusto saludarte en este día tan especial para cada uno de nosotros. Usted también como docente de la institución. Antes que nada, ya quiero saludar a todos los docentes del Colegio Pablo Ávila y muchas felicidades para cada uno de ellos. Recibamos nuestra felicitación con Eva y Diego, que te saludan, director. Consultarte, esta pandemia, ¿cómo le cambió la vida a los docentes, a las profesoras? ¿Cómo les cambió la vida considerando que hasta diciembre, según por orden del presidente, no vamos a tener actividades presenciales? Y es un modo diferente de vivir. Realmente es un cambio de estilo de vida que los docentes nos estamos adaptando, en primer lugar como persona y posteriormente como profesional. Todo este sistema de trabajo significa cambiar paradigma de pensamiento, paradigma de actuar, para que podamos todos juntos llevar esta situación que es ajena a la voluntad de todos. En lo que hace a los planes de trabajo de los profes que ahora están probando las plataformas virtuales, director, ¿qué opinión le merece? Y en realidad, situaciones, si voy a hablar a nivel país, es una situación diferente y por lo tanto hay que tratarlo como tal. No podemos solamente manejarnos en una sola plataforma porque el país, diversa cultura, diversa realidad, es diferente planificar para el colegio Pablo Ávila que planificar a un colegio de cada zapá que no tiene los medios. Entonces, el gobierno debería, al menos, en primer lugar, ubicarse en la cultura de cada pueblo, de cada ciudad y respetar la autonomía, tanto institucional como cada cultura, porque es muy diferente educar en una asunción que educar dentro del interior del país. Director, ¿cómo considera que con este método que se está empleando, con estas plataformas, ya sea por WhatsApp, redes sociales o lo que da el MEC, la enseñanza como tal va a llegar? Porque esta semana nosotros, yo principalmente he dado una opinión de que probablemente todos los chicos hagan sus tareas de algún modo, pero el aprendizaje, director, ¿va a llegar? El aprendizaje de hecho que va a llegar, pero tampoco tenemos que engañarnos y decir que va a llegar el ciento por ciento e igualmente como si fuera una clase presencial. Esta metodología de la plataforma virtual es una herramienta de emergencia, como todo el gobierno, como toda la realidad en que estamos. No hay otra salida, entonces estamos acudiendo a este medio. Por eso que todas las herramientas que estén al alcance del docente se tienen que permitir a utilizar. Si en Asunción, en caso de que yo conozco que es el Pablo Adla, tenemos casi el noventa por ciento de medios tecnológicos, aleluya, pero sin embargo, esa exigencia no podemos tener con una escuela, con un colegio del interior del país donde carecemos. Entonces, hay que buscar una forma diferente de enseñar. Entonces, como hoy en día estamos hablando de una cuarentena inteligente, el Ministerio de Educación debería implementar también en la educación una cuarentena inteligente y buscar diferentes estrategias para cada situación institucional, cultural y de cada pueblo. Director, buen día, ¿cómo está? Feliz día también. Gracias. De acuerdo a su experiencia, a su percepción, ¿usted cree que siguiendo un poco con este formato de clases virtuales se puede dar el año como cursado o los chicos van a necesitar repetir el año el próximo? El próximo año vale la redundancia, ¿verdad? En el caso de los alumnos que no son del tercer año es una situación diferente. En caso de los tercer años es otra situación. En caso de los alumnos que hasta el segundo año de la media, desde inicial hasta el segundo año, lo que podemos nosotros hacer es que cuando volvamos a la normalidad, empezar a hacer lo que se llama retroalimentación y partir de la realidad, una vez más repito, la realidad es fundamental. Si mis alumnos del segundo BTC en contabilidad no desarrolló equicapacidad o competencia, el docente tiene que partir de ahí, como se dice, que como nosotros le llamamos a hacer un diagnóstico áulico y a partir de ahí proyectar una planificación para 2021. Entonces es una realidad. Lo referente a lo del tercer año, se tiene que hacer una conexión directa, colegio con las universidades, para que pueda implementar la misma idea que podemos nosotros implementar dentro de la institución. Perfecto. Muy buenas ideas. Entiendo que tu especialidad, director, es filosofía, justamente por ahí también parte de esas ideas que se dan a conocer desde los colegios en la experiencia propia que te toca al frente de una institución y además con profes y alumnos. Y esta, si me permite, esta realidad que yo estoy manifestando es la idea de siempre, no es ahora, de Inalicio Cardoso, que siempre manifestaba de decir que la educación paraguaya se tiene que hacer desde la realidad de cada ciudadano, de cada persona. Director, todo nuestro aprecio para vos y a través tuyo, aquí con Eva, desde nuestros canales América y A24, queremos hacerle llegar nuestro reconocimiento a las profesoras, a los maestros que hacen ese gran trabajo y ahora que están cambiando de chip con esta situación que se da por la pandemia. Felicidades nuevamente y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Diego y a Eva. Y una de más, repito, es un honor para mí escucharle y estar con ustedes y hacerle llegar una de más mi saludo a todos los docentes del Colegio Pablo Ávila y a todo el país. Muchas gracias, que pasemos súper feliz nuestro día. Gracias, director. Gracias, director. Ahí está, 8 con 21, Melchor Escurra, director del Colegio Pablo L. Ávila, haciendo una reflexión sobre el método de enseñanza que se va readecuando como consecuencia del coronavirus en Paraguay. Sí, y conocemos también nuevas propuestas, propuestas, digo bien, con todas las entrevistas que vamos generando porque nunca habíamos escuchado de esta opción de retroalimentación al volver. Ni siquiera el ministerio lo planteaba y así que que parta de una cabeza de una institución es muy bueno y ojalá que se tenga en cuenta porque no sabemos cómo van a llegar los chicos para pasar al siguiente año. Es que es diferente, Eva, cuando alguien que está dentro, en el caracú, como lo es un director o una profesora que trabaja directamente con los chicos, que uno que vira macro, como lo es un ministro, por ejemplo, un director tendrá obviamente una visión mucho más realista del contexto que tiene.